Vivimos una situación extraordinariamente compleja. Esta legislatura está marcada por una pandemia, de la cual todavía no nos hemos sobrepuesto. Estamos gestionando hasta incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural como un volcán en la isla de La Palma, o ahora una guerra, efectivamente, señoría, en la que en poco más de 27 días hay un flujo de refugiados nunca visto de 4 millones de personas. Y hay, en efecto, como usted bien ha comentado, una serie de consecuencias económicas que tienen que ser trabajadas tanto a nivel europeo como a nivel español. La culpa es de todo el mundo menos de Pedro Sánchez. El pobre pasa por ahí, se encuentra a volcanes, se encuentra a catástrofes, se encuentra a refugiados. Él no tiene margen de maniobra para nada. Rubén Tamboleo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues se presenta como un héroe y lo hace además con un desparpajo tremendo. Lo hace perfecto. Sí, sí, lo hace muy bien. Y además yo le reconozco un éxito esta semana y es que casi militarizando la huelga de transportes ha conseguido que no se perciba desabastecimiento en una mayoría de centros de compra y de centros comerciales. O sea, que es algo bastante notable. Bueno, con la leche estamos teniendo problemas. Ha habido problemas, pero por ejemplo, yo el viernes no la podía conseguir y luego ha vuelto a regabastecer. No sé exactamente cómo. Yo ayer no conseguí comprar leche en ningún supermercado, tuve que comprar leche fresca para todos en casa, menos para mi hijo que tiene intolerancia a la lactosa al pequeño. No había y al final pues le estoy dando leche de avena porque era lo que encontré. Pero vamos, Marcos Ondarra. ¿Qué tal? No sé cuándo habrá leche, pero hoy creían que no. Bueno, si acaso esta escalada de descontento social que ya inunda las calles, digamos que la entrada del gremio camionero, del gremio de los transportistas es muy importante en esta ecuación. Cabe recordar que el gremio del transporte siempre ha sido el que más ha puesto contra las cuerdas tradicionalmente históricamente a los gobiernos de la izquierda. O sea, sucedió en 1972 en Chile, sucedió muy recientemente con el gobierno canadiense, también progresista, Díaz Tintrudo. O sea que desde luego lo que no se puede hacer es lo que ha hecho hoy el presidente del gobierno. Salir ahí con su ramillete habitual de excusas, de subterfugios, sin asumir responsabilidades, sin dar cuenta del porqué de su viraje en política internacional con respecto al Sáhara, que supongo que es una cuestión que abordaremos más adelante. Y lo que no se puede hacer es, en primer lugar, no ofrecer medidas para solucionar esta crisis sin precedentes. Y luego no criminalizar a los transportistas por unas demandas que tienen mucho fundamento. Y bueno, ni son amigos de Putin, ni por supuesto son ultraderecha. Y lo único que necesitan es que se atiendan sus reclamaciones, que son más que justas. Y poder trabajar sin que les cueste dinero, sin perder. Una ICA, ¿no? Bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien. Pues sí, yo creo que en esa línea hemos percibido siempre en la ciudadanía, que, por ejemplo, a la hora de seguir una sesión de control, se ve un total, digamos, hartazgo generalizado y una desconexión total con la realidad de los ciudadanos. Pero es que en estos casos, el que haya seguido la sesión de control puede flipar, porque es que ha sido alucinante. O sea, realmente hemos visto un Pedro Sánchez que está totalmente alejado de la realidad. Un Sánchez que ha salido más a defenderse que a aportar soluciones frente a esta crisis. Y ya en el momento en el que tienes aliados, digamos, del gobierno, como puede ser el caso de UGT o comisiones obreras, que están animando a transportistas y otro tipo de sectores a salir a manifestarse, yo creo que ya es cuando te tienes que dar cuenta de que estás ante un problema. A no salir. No, no, a salir. Ya están pidiendo que se salgan. Sí, les ha costado un poco, pero ya digamos que... UGT y comisiones, lo que han pedido esta semana es que no se bajen los impuestos. Están saliendo en Cataluña a defender que no se estudie en español en Cataluña. Eso sí han sabido. Se han manifestado menos a lo que tienen que estar. Claro, claro. Se han manifestado todos los sindicatos de toda Europa menos los nuestros. Bueno, algunos sí, pero comisiones y UGT... Están solo a erradicar el español de una parte de España. Eso sí están encantados. O sea que es una cosa... Están a la agenda política del gobierno, básicamente. Claro. Porque al fin y al cabo viven de sus subvenciones, que son bastante cuantiosas y generosas para con ellos. Hasta que consideren que el gobierno está muerto, que entonces dirán, es hora de desvincular. Yo creo que ni con esas. Yo creo que con la relación que tienen tan especial con Yolanda Díaz. Es algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con las formaciones separatistas, ¿no? Que siempre van a preferir un gobierno de la izquierda por cuanto les va a regar siempre de más carabines. Bueno, hoy Rusia... Y con un gobierno de centro-derecha. Claro, porque siempre puede haber un PNV que diga, coño, se nos cae el barco, se nos fundió. ¿Qué te pasa? Está poco procaza, ha venido... Me da miedo cuando os junto en la mesa, me gusta, pero por otro lado digo, a ver qué van a decir esto. Bueno, ¿cómo será el tema? Que yo estoy ya mucho más de acuerdo en casi todo con Rufián que con el Partido Socialista, que hablabas tú de él. Hoy ha estado muy duro con el gobierno respecto precisamente a ese cambio de postura sobre el Sáhara. ¿Vamos a recordarlo? ¿No vamos a recordarlo? Bueno, pues no vamos a recordarlo. Un gran problema y una gran solución. El gran problema se llama Pedro Sánchez. Y la gran solución es Pablo Casado. Pero resulta que dos años después, señoría, de estar con la matraca de que la única gran solución para el país es Pablo Casado, ustedes se deshacen de esa única gran solución y la sustituyen por otra única gran solución con un 99% de los votos. Señoría, podremos pensar que a lo mejor no era tan buena solución. Este no es Rufián. Este es Pedro Sánchez teniendo un recuerdo especial para Pablo Casado, que a mí, la verdad... Un poco Rufián. Sí. Sí, pero no es Gabriel Rufián. No sé si podemos oírle o... Bueno, si no, lo podemos recordar nosotros. Ah, vale. No, no vemos a un Rufián, pero luego lo haremos. Bueno, vosotros habéis estado siguiendo la sesión de control. Es su primera verdad de mucho tiempo en el Congreso, ¿no? El hombre que consignó que iba a aguantar solo 18 meses ahí dentro, mira cuánto tiempo lleva, pues ha venido a poner encima de la mesa una realidad, que es que la izquierda no está ahora mismo a los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía, ¿no? Le han dejado esa agenda a la derecha. Una tesitura, digamos, un análisis que se evidencia perfectamente lo que sucedió, no sé si fue hace dos semanas o hace una semana, cuando en plena crisis energética, en plena inflación, llega la señora Montero a anunciar un dispendio de 20.000 millones de euros para un pleno de igualdad que, bueno, cuya aplicación, digamos, no se va a manifestar en absolutamente nada, ¿no? La izquierda ha perdido la calle, es una realidad, y Gabriel Rufián, pues, diciendo una de las primeras o quizá la única, ¿verdad?, que ha dicho en el Congreso de los Diputados en mucho tiempo, ha puesto de manifiesto esto. Vamos a oír a Gabriel Rufián y enseguida os doy paso. Y señorías del PSOE, la calima, la arena del Sáhara, aún dura, aún queda en Madrid. Cuando la vean, acuérdense de la traición a pueblo saharaui. Muchas gracias. Empezamos a estar más de acuerdo con él que con Sánchez. Es que, en toda esta postura, a lo largo de 40 años, la derecha española ha sido incapaz de fijar una posición propia a todo aquello que viniese de la Casa Real, por mucho, Edor, que esto pudiese emanar. Y esto lleva, soltando, Edor, más de 40 años. Porque hubo, hay unas cosas, y hay incluso papeles de la CIA, de un cambio de postura de Juan Carlos en el año 1975, muy extraño. Y en mucho más de 40 años, nadie en la derecha se ha atrevido a hacer una postura razonable, una postura razonable que tiene que pasar por defender los intereses de España en el Sáhara Occidental. Y ya está. Es que somos la potencia administradora, no porque lo diga Gabriel Rufián, porque lo diga Yolanda Díaz o porque lo diga alguien en esta mesa, sino porque lo dice la ONU. España es la responsable y la que tendría que estar haciendo una acción diplomática para que en el referéndum hubiese, con toda naturalidad, y un referéndum organizado en base a los intereses de España. Porque tal y como se colocasen las preguntas, ya podrían llevar una dirección u otra. O sea, que habría que hacer una campaña delicada. Pues que en ese referéndum hubiese una opción para que pudiera ser una comunidad autónoma española. Y que se defiendese en los intereses de... Eso es imposible. Pues yo, imposible, no lo veo, he visto cosas... Yo creo que en esta cuestión no cabe la hipocresía. Al español medio no le preocupa ni un minuto, no le ocupa ni un minuto de su tiempo lo que sucede en el Sáhara. Eso es verdad. Acaso le ocupa cinco minutos lo que sucede en Ceuta y Melilla y por la cuenta que nos trae. Yo estoy convencido de que el gobierno de España tenía tomada esta decisión mucho antes de que estallara la guerra en Ucrania. No creo que muchísimo antes. Estoy totalmente de acuerdo en el fondo de la cuestión. Absolutamente en desacuerdo con las formas. Es decir, no puede ser que un presidente del gobierno tenga una decisión tan importante, tan relevante en materia de política internacional, sin avisar a la ciudadanía, sin consultar a los partidos de la oposición, sin consultar siquiera a sus propios ministros. A los ministros de Unidas Podemos, ¿no? Que, bueno, que están para lo que están, para sacar banderitas ahora en el Congreso y poco más. Pero en el fondo de la cuestión no hay que olvidar que, bueno, que España es una suerte de Jerusalén dentro del Magreb, que es un punto de confluencia de intereses entre Francia, Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea, y que de aquí, a corto plazo, ya va a ganar, por cuanto hay una distensión diplomática con Marruecos, con el rey Mohamed VI, y a largo plazo puede ganar mucho en cuanto a punto estratégico, hub, ¿no?, de todos los intereses que hay con respecto al gas. Veremos. Es una estrategia arriesgada, pero es una estrategia que tiene sentido, evidentemente. No podemos aquí ser hipócritas y el Sáhara no es... ¿Pero que tiene sentido el qué? El Sáhara no es una reivindicación romántica, es una reivindicación romántica de la extrema izquierda, actualmente el Sáhara. Pero la extrema izquierda, ¿por qué? Con la derecha española no puede reivindicar, no puede reivindicar... Precisamente porque la derecha... ... sus intereses económicos, humanitarios... Bueno, veremos en qué deriva esto. O sea, tres intereses, económicos, humanitarios, que es que hay gente allí que es española. Es que estamos hablando... Que hay gente allí que es española, que tiene derecho a pedir. Si no tienen el pasaporte español, tienen derecho a que la situación con Marruecos está bastante tensa. La situación con Marruecos está bastante tensa. Entonces, ¿la usan para qué sirve? Estamos hablando de posibles oleadas que llegaban a Ceuta y Merida. Oleadas de cientos de grandes. Pero si es que el hecho de que exista tensión en ambos países... A corto plazo ya hemos ganado. A largo plazo veremos. Tenemos que tener que ceder siempre. Si es que hemos visto imágenes de marroquíes como nos torean. Dirigidos. Ellos mismos están riendo. Sí, que había una estrategia deliberada por parte del reino de Marruecos de tensar la cuerda hasta que llegara esta situación. Yo os hablo del español medio. El español medio ya está cansado de izquierdas y derechas. El español medio lo que realmente quiere es un gobierno que empiece a valorar lo que es la sociedad. Pero tiene muchísima razón, Marcos, en que es una reivindicación de la extrema izquierda. Pero no porque no tengamos intereses. Ni de la extrema derecha. Y porque tienes tú muchas razones en que a la derecha no le importa el tema. No es que hay por miedo a ser firme en cualquier asunto. Que no sigan entrando por centenares por la frontera de Ceuta-Melilla. Eso es lo que le preocupa. Tú dices que al español medio le da igual el Sahara. Bien. Y ha salido Álvarez a decir... Es verdad. Y ha salido Álvarez a decir... Y ha salido Álvarez a decir... No nos ponen muy bien, no es formántico. Lo hemos hecho de acuerdo a lo que nos han dicho desde las Naciones Unidas. Al español medio, ¿qué le importan las Naciones Unidas? Al español medio lo que le importa es el precio del gas. Lo que le importa es el precio del petróleo. Y lo que tú no puedes hacer es, obviamente, con tu principal exportador de petróleo, llevarte mal y intensificar las relaciones. Porque por muy mal que nos llevemos con Marruecos, ¿qué nos aporta Marruecos? ¿Qué nos importa? Absolutamente nada. ¿Qué nos importa realmente tener una buena o una mala relación con Marruecos ahora mismo? Pues tiene que ser muy mala porque nos están toreando. Cuanto peor mejor. Exactamente. Con discrepo. Y en el Sáhara Occidental hay... ¿Quién me iba a decir que voy a terminar yo defendiendo la postura del gobierno en... Pues enhorabuena. Yo te he visto defender el gobierno ya más de una ocasión. El PP también lo hubiese defendido. Y el PP estaría encantado. Y muchos líderes de la derecha en privado están absolutamente de acuerdo con esta postura y con esta decisión. Nunca la más. Porque no tienen vergüenza y porque están derruidos intelectualmente. Que para lo que hemos hecho en el Sáhara nos da igual cederlo. Claro, claro. Pero esa es la pena. Esa es la pena. Si es que hay que remontarse al año 1975 y todo lo que ha ido pasando. Y en la actualidad y en el comer están los fosfatos. Que hay una serie de sitios de fosfatos en Rusia y en el Sáhara, precisamente, y en el Sáhara. Que vamos a explotar ¿cuándo? Pues ese es el tema que con diplomacia y con acciones, muy concretamente, habría que defender los intereses de los españoles en el Sáhara Occidental. Y contar que a los saharauis lo mejor que les puede pasar es que sean una comunidad autónoma española. Eso es lo mejor que les puede pasar. Que muchas personas allí, que es dificilísimo tener un censo, es una de las regiones del mundo en que es más difícil tener un censo. No sabemos de cuántas personas estamos hablando. Pueden llegar a ser hasta un millón, entre medio millón y un millón. Es muy difícil tener un censo. Muchos tienen derecho, por las relaciones y por el grado familiar, a pedir, si no lo tienen, pasaporte español. O sea, es que son españoles los que están allí. Aunque sean morenitos. Es que son españoles. Y hay que apoyarles. Hay motivos humanitarios también. Hay motivos económicos. Hay motivos históricos. Hay motivos sociales. Hay motivos de orgullo. Hay una enorme cantidad de motivos para reivindicar fuertemente los intereses de España. Completamente de acuerdo también. Pero si no defendemos los intereses de los españoles en España, precisamente para explotar cantidad de cosas, vamos a defenderlos del Sáhara. Si no son capaces los gobiernos, pero como tú decías, no es Pedro Sánchez capaz de defenderlo. No fue Rajoy capaz de defenderlo. Nadie ha sido capaz. Y yo lo reconozco verdaderamente. Nadie ha sido capaz porque nadie ha sido capaz de, por muchas equivocaciones que cometiera Juan Carlos, que cometió unas cuantas y algunas por su propio interés. Y ahí hay papeles muy serios que se han desclasificado. Nadie ha sido capaz de ponerle un solo punto y coma. O un pero. Nos quedan tres minutos. Y no quiero dejar de comentar tu información en el español, Marcos. Bueno, ya les contábamos ayer, antes de que finalizase el programa, que el Partido Popular y Vox habían alcanzado un acuerdo para reducir el número de diputados autonómicos en Madrid. Da igual el acuerdo porque la izquierda ha dicho que ni de broma. Esto se trata, en realidad, de una reivindicación monolítica de Vox, que puso como condición para apoyar la investidura de la presidenta madrileña en mayo de 2021, que se acometiera una reducción de la Asamblea de Madrid. Ellos abogaban por una reducción de 136 a 69 diputados. Finalmente llegaron a un acuerdo, un término medio, que era el de 91 diputados. El acuerdo se cierra ayer a cambio de que Vox ceda y apruebe o apoye la ley de autonomía financiera de Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, lo que sucede ahora es que los tres partidos de la izquierda, arguyendo razones de lo más disparatadas, absolutos dislates, Unidas Podemos hablaba de que se trata de recortar la democracia, Mónica García dice que los amigos de Putin, en referencia a Vox, están tratando de convertir la Asamblea de Madrid en la Asamblea de Putin, los absolutos dislates, que lo que vienen a reflejar precisamente es que lo único que le interesa a la izquierda es que se acometa un recorte del gasto público, que se acometa un recorte del gasto político, que es precisamente lo que piden los ciudadanos hoy en día y en lo que no está la izquierda, precisamente por lo que comentaba Gabriel Rufián antes, porque tiene una desconexión absoluta con la calle, con la realidad social y con lo que pide la gente. Pues muy brevemente, es el momento, igualmente en esto también, de pasar al ataque. ¿Y cómo se pasa al ataque? ¿Que no quieren reducir la Asamblea de Madrid? Pues por mayoría absoluta se divide en circunscripciones uninominales. Circunscripciones uninominales, y a ver qué tal le sienta, que le va a sentar fatal. O sea, o una cosa o la otra, pero tiene que verse, y tiene que verse la utilidad de tener una administración más eficaz y más cercana a la ciudadanía. ¿Y eso cómo se hace si no se reducen los diputados? Pues dividiendo en circunscripciones uninominales en la provincia de Madrid para elegir los diputados a la Asamblea de Madrid. Y eso, a lo mejor, a lo mejor se puede hacer por mayoría absoluta. Sí, bueno, yo como conclusión también considero que es una lástima que sigamos, ya no solo en Madrid, sino para en toda España, en, digamos, materias como puede ser la que Marcos bien ha explicado, que no tiene nada que ver con ideología, obviamente, tan divididos, ¿no? Porque al final, si tú necesitas dos tercios para llevar a cabo este tipo de cambios, es que no los vas a poder llevar nunca. Vivimos en un país totalmente polarizado, en el cual prácticamente el 50% representa a la derecha y el 50% a la izquierda, y entonces realmente vamos a estar siempre estancados en este tipo de, digamos, pues motivos o cambios que queramos llevar a cabo porque realmente no existe ningún tipo de unidad y parece que realmente son todos prácticamente borregos y siguen todos una misma línea en la cual parece que vamos a estar eternamente estancados. Hombre, y era imposible que la izquierda apoyase ninguna medida de reducción de gasto público. Yo creo que no la han apoyado nunca desde que yo nací. Sería extraño, sería extraño. No la has visto nunca. No, ¿esto lo ha apoyado Ayuso, tú crees, sabiendo que la izquierda se lo iba a frenar? Pues es una posibilidad y por eso habría que pasar al ataque. Y por eso habría que pasar al ataque. Si acaso lo único que ha mostrado cierta predisposición al entendimiento ha sido Juan Lobato, el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid. Eso sí, siempre y cuando se recogen algunas de sus propuestas para una reforma estatutaria más amplia. Habría que ver cuáles son esas propuestas socialistas. Pero es que es eso la política, ¿no? Sí, debería ser. Bueno, vienen a que terminemos el programa de una manera más feliz, que veo que hoy estabais en desacuerdo en alguno de los temas. Estoy lista. Pues muy buenos bailes. ¿Podéis bailar? Si queréis, subimos. La única guerra que hay aquí es de baile. Atención. Yo fui a la sección más requete joven, que yo soy casi el decano hoy de la mesa. Chicos, ¿escuchasteis lo que les dije? Que la única guerra de aquí es de baile. ¿Pero la ha ganado Laura? ¿Pero tú? ¿Pero tú? ¿Pero tú? ¿Pero tú? No, 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 no. Hay dos que están maravillosas. Ah, no, ¿qué hacemos? Venga, vamos a quitar las sillas y las subimos. Marcos, vas a bailar conmigo un poco. Ok, sí, me están llamando, me están llamando. Ah, bueno, le están llamando, le están llamando, no puede bailar nada, pero... Luego baila, ¿eh? Fuera de aquí, que conste. Sí, luego se ponen ahí y perrean, pero...